Ya estamos de vuelta, estrenando tercer bloque, en esta segunda edición de la tercera temporada de la tertulia de Canal 10. Yo esto lo digo hoy, pero ya verán ustedes que el programa que viene ni me acuerdo de qué número de programa es, ni nada de nada. Bueno, aquí estamos con Hermitas Moreiras del Partido Socialista en Tenerife, con Zahida González, Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife y con Corillanes, Coalición Canaria en el Palacio Insular. Hemos abordado muchos asuntos, sobre todo sostenibilidad en esta edición de la tertulia. A mí me ha parecido muy interesante y yo creo que este es un debate que está muy en boga de la ciudadanía en general. Yo entiendo que nosotros debemos de hacernos eco de esto y preguntarles a ustedes, representantes públicos, qué es lo que opinan sobre los asuntos que preocupan a la ciudadanía. Bueno, vamos a acabar con un asunto con el que se estrenaba este curso político y mediático y tal y cual, que es el informe del diputado del Común sobre el estado de algunas residencias de mayores de la comunidad autónoma, en la que hemos visto imágenes y los datos que se dan son tremendos. Nos avergonzaremos en un futuro del trato que les damos a nuestros mayores y a nuestros peques, etc. Hay que empezar a poner la lupa en todos estos asuntos. Usamos las guarderías, las residencias de mayores, etc. como aparcamayores o aparcaniños. Bueno, eso habla bien de nosotros. Bueno, empezamos por Cori, que siempre le dejamos el último turno. Cori, tú supongo que has estado atenta a la publicación de este informe del diputado del Común, etc. ¿Tú qué valoración haces de esto? Además, tú fuiste ex consejera de Acción Social en el Cabildo, en la legislatura anterior. O sea, que algo controlarás del asunto. Mira, vas a ver, yo creo que no hay otra palabra que decir, que es inaceptable. No se puede tolerar este tipo de acciones. Sin embargo, hay una cuestión que quiero poner en énfasis y es que un informe del 2019, estamos en 2021, y no se había hecho ningún, no sé, algún tipo de visita, actuación en sí, porque ya hemos dicho en estos días, porque claro, la consejera de Derechos Sociales hablaba del pasado, siempre pues echando culpa a quien en este caso, pues la compañera consejera Cristina Valido, y Cristina Valido lo ha dicho por activo y por pasiva, estando nosotros, cerraron las ocho residencias por las inspecciones que se hacían, ¿no? Yo creo que no todo está en echar culpa al pasado. Hay una cosa de la que voy a hablar también, pero centrándome en lo que es el informe, yo creo que es una falta de respeto al trabajo del diputado, creo que es una falta, y sobre todo una falta de respeto a la ciudadanía, a nuestros mayores, que, vamos, se merecen toda la atención, y que no podemos permitir, además, un informe bastante duro, hablando de cucarachas, chinches, o sea, es, vamos, insostenible. En el debate en el Parlamento y las preguntas que se hicieron, yo creo que la consejería no está a la altura, la respuesta en este sentido, y cuando te dije que quería hablar una cuestión también, creo que estamos en un momento idóneo para trabajar el cambio de modelo. No creo que lo que se ha llevado, porque eran unas políticas que se llevaban en todos los territorios, de hacer los macrocentros, de hacer ese tema, como mismo hemos hablado de que la sociedad va cambiando, pues esto también, y creo que debemos ir a un modelo más hacia el entorno de la persona mayor y más de los servicios. Para eso habría que trabajar el plan de empleo, parece que trabajar una serie de cosas, pero eso tiene que ir trabajando paralelamente y ofreciendo propuestas, ideas, pero donde no hay propuestas, donde no hay ideas, donde se ha dejado de la mano de Dios a la ciudadanía en los temas sociales, y que además no han dado respuestas, y el informe del diputado del Común es un ejemplo, porque no se han cerrado, no han estado donde han tenido que estar, y luego lo único que hacen es decir, este gobierno anterior nos ha dejado todo esto, yo creo que han pasado, ya estamos en el Ecuador, y tienen que dar respuesta, por lo menos dar la cara. Muy bien, meridianamente, claro, Cori, todo este asunto, la verdad es que esto duele en el alma, en el espíritu, si uno lo tiene, claro, duele, duele el corazoncito, tener que contar esto. Bueno, algo que nos parece positivo, que hay instituciones como el diputado del Común, que ponen el grito en el cielo con asuntos como este, otra cosa es que se les haga caso. El diputado del Común hablaba de que hacía falta contratar al menos a cinco personas, Noemí Santana salía al día siguiente diciendo que efectivamente se iba a contratar a seis personas, aquí hay otro debate de fondo, que es el futuro del empleo, con toda la robotización, mecanización, la inteligencia artificial y todas estas cosas, al final los seres humanos nos vamos a tener mayoritariamente que dedicar al cuidado de otros seres humanos, y ahí debemos de empezar a incidir. Hermitas, ¿tú qué opinas sobre todo esto y sobre el informe de Rafael Llanes? Yo creo que las actuaciones que se han hecho, además, ya son indefendibles, es decir, independientemente de quién haya estado gobernando en su momento y quién está gobernando ahora. No puede ocurrir que haya una red de inspecciones sobre las residencias de mayores, donde sí se han actuado, y yo sé que se han actuado, en mi municipio tengo una, y se hace un seguimiento, que si ocurre esto con un informe del 2019, hasta ahora no se haya hecho nada. Por lo tanto, no hay defensa ninguna. Ninguno de eso significa que no tenemos un control de lo que manejamos, encima con dinero público, porque independientemente de que la gestión de la residencia la pueda llevar una empresa determinada o que sea, el control es nuestro porque el dinero sale de nosotros. Por lo tanto, estamos ante un problema real y grave en que no le hemos metido problema. Ahora salió el informe del diputado del Común, pero lo que salió, que es pospópico, del hogar Santarrita, cuando el COVID, no hacía falta informe del diputado del Común, es decir, que estamos fallando a nivel administración de ese seguimiento y ese control para que los mayores estén en un entorno lo más humano posible, entiéndese, humano, de casa, de arropado, mejor atendidos, porque cuando van allí es porque no tienen redes y no pueden. Otra alternativa, exacto. Por lo tanto, tienen que estar como en su casa y ser atendidos con el mayor cariño. Por lo tanto, a mí me parece gravísimo absolutamente todo. El diputado del Común ha hecho su trabajo. Ahora estamos cuestionando que el diputado del Común tarda un montón y tal. No, es que tú tienes una responsabilidad a la hora de actuar frente a eso. Y yo sí quiero decir, que ya con esto acabo, que no hay que generalizar. Hay un grupo de residencias que se ven reflejados y esa es la realidad que ha planteado el diputado del Común y hay otro grupo de muchas más residencias, afortunadamente, que lo hacen bien y lo están haciendo bien y están trasladando lo que se quiere trasladar. Pero yo creo que con datos contundentes como lo que hay, con las fotos que todavía hemos visto, con lo que oímos, que no se ha tomado la medida, eso no es, es indefendible. Y a mí no me vale, entiéndanme bien las palabras, que me falta personal, eso no vale. Eso no vale. Y si esa es la excusa habitual que se tiene que poner para solucionar un problema social importante y de cuidado, porque no nos olvidemos que en las residencias hay residencias de alto requerimiento. No todo el mundo tiene la misma situación, exacto. Claro, entonces... Y que ahí podríamos empezar a pensar en modelos, por ejemplo, traspolando, con el caso de los menores hay un modelo que yo conozco más o menos de cerca, que me parece fabuloso y fantástico, que se hace con los chiquillos, digamos, desamparados, que es el de aldeas infantiles, que, bueno, tienen unidades familiares, módulos, ¿no?, en los que al final crean su familia, con otros niños, con el educador, etc., y se sienten en casa. Tal vez ese debe de ser el modelo para un trato más humano con nuestros mayores, etc. Y que los que nos dedicamos o queremos dedicarnos a la parte social hay una parte vocacional, 100%, porque si no, no te puedes dedicar, todo el de aldeas infantiles, en el tema de vocacional, cuando te dedicas a un trabajo social, tienes un trabajo vocacional, no puedes ir por un puramente económico, porque eso se cae. Yo no quiero comentar nada, porque me parece que yo lo he estado viendo. No, sí, además vamos a darle turno a Zayda y cerramos ya y nos vamos con las frutas, ¿vale? Porque además esto nos deja un mal cuerpo, ¿verdad?, pero más mal cuerpo tienen nuestros mayores que tienen que estar viviendo situaciones de esa galaña, ¿no?, y de esa índole. Pues es un sumatorio a todo lo que se ha dicho, está claro que algo hay que hacer y hay que hacerlo ya. O sea, tenemos muchos mayores que están en lista de espera y que todavía ni siquiera tienen acceso y que, bueno, pues las familias están pasando un auténtico calvario por no poder atender en unas condiciones dignas. Centros de día también, que esas otras. Todo en general. Y, bueno, pues las cosas, parece que las cosas son gratis, ¿no?, pero las cosas cuestan. No solo las empresas que también explotan, porque el coste de tener a unas determinadas personas, pues hay que darle una asistencia y para darle esa asistencia en unas condiciones dignas también hay que tener un personal que también tiene sus costes y unos costes que se van elevando y hay veces que el precio que la administración paga por la persona para mantener a la persona allí y ayudarla no se corresponde con los costes reales. Deja de ser justi-precio. Exactamente. Entonces, empiezan a producirse unas deficiencias, me dicen, no, no es justificable. Bueno, hay que… todas las partes implicadas tienen que reunirse, porque es muy fácil decir, no, pues aquí mandamos cuando mandamos, cuando la parte que mandamos lo mandamos, pero no justificamos los precios, no llegamos a acuerdos para que el precio sea real y que, bueno, pues se pueda desarrollar la actividad en unas condiciones lógicas. Y creo que cuando no se habla del problema, sino solo se pone el acento en una determinada parte, pero nadie se asenta a ver realmente cuánto cuesta esto, para que sea viable, o sea, no solamente la problemática es muy variada, las bajas del personal, es muy variada. El nivel de asentismo, la formación se da por hecha, porque para… No, la formación es algo que yo no discuto, porque para prestar esos servicios tienen que tener una formación. Pero sí que, volvemos a lo mismo, cuando tú te sientas a analizar un problema, quitando las florituras políticas y demás, y te centras e intentas llegar a un problema, es más fácil de llegar que lo básico, ¿no? La culpa es del pasado, mira lo que he heredado, ustedes lo hicieron fatal, pero nosotros lo vamos a hacer, bueno, lo mejor de lo mejor lo vamos a hacer nosotros, y resulta que por lo mejor, lo mejor, al final, no llegas ni a elevar un escalón para intentar llegar a mejorar. Estas cosas, oye, o empezamos a trabajar de manera coherente, pero todos los partidos, de verdad, o seguimos viendo problemas con la gente con dependencia, problemas con los chicos con discapacidad, que bueno, que ahora tienen los CAMP todavía, que no están ni a jornada completa para todos los chicos, sino días, días sueltos, además les piden una PCR con el daño que se le hace a un niño con una discapacidad, bueno, todos hemos ya vivido lo que es que te metan un palo por la nariz, ¿no? Bueno, pues imagínate teniendo un niño con discapacidad, el sufrimiento que es para los padres y para los propios niños. Pues les han exigido a todos los niños, a todos los niños de los CAMP, pues le han exigido a todos los niños de los CAMP, que no solo teniendo la doble vacunación, que fueron los primeros que se vacunaron, sino que para volver a entrar al CAMP tienen que hacerse todos una PCR. Oye, me parece inhumano. Se nos queda fuera el paquete de medidas del gobierno de Canarias, que ya está teniendo contestación por parte de trabajadores del sector sanitario y de educación, que anuncian estudiar posibilidades de llevar al mundo jurídico ese paquete de medidas por si pudiera atentar contra libertades y derechos fundamentales, ¿no? No, pero hay... Primero la salud de todos y ya luego lo que queramos. Hay una cuestión, pero cuando ya tienen la doble pauta, por ejemplo, estos niños con discapacidad, cuando ya tienen la doble pauta, tú no le puedes exigir a las familias que le hagan una PCR al niño para entrar en el colegio, porque los CAMP son como... yo los denomino como una especie de colegio para darle un nombre bonito, ¿no? Bien, pues tú, lo mismo que no se le ha pedido a los niños que entran en colegios ordinarios, pues una PCR a todos los padres, y más estos que están vacunados, pues ¿por qué se les pide a estos niños? Además se les dice que si en dos semanas no pueden asistir a clase por el motivo que sea, cuando vuelvan a la semana dos tienen que hacer otra vez otra PCR. Es por humanidad, entonces ya no estamos entrando a valorar si derechos fundamentales, si no, no, ya hay determinadas situaciones que tienen que ser vistas desde el plano de la... A ver, y ahora a mí me van a decir, podemita, pero yo digo, mascarilla obligatoria, mascarilla gratis. ¿PCR obligatoria? ¿PCR gratis? Punto pelota. O sea, es que no hay más tutía, porque esto no es una cuestión de que uno elija tener un coche o no, y entonces te obligan a tener el seguro no tal. Sí, pero actualmente la PCR te la tienes que hacer cuando tú has decidido voluntariamente no vacunarte. Pero si tú tienes la pauta completa y tienes tu certificado de que tienes la pauta completa, tú puedes entrar a un estadio, puedes entrar a donde sea con tu pauta completa, te puedes ir de viaje, pero no le puedes hacer a un niño con discapacidad que tiene la pauta completa hacerse una PCR. No, pues estas cosas es las que tenemos que hablar. Hay que humanizar la administración un poquito, porque claro, la cuestión, yo estoy seguro, que la cuestión de las residencias y otras muchas cosas que vemos a lo largo del año tienen que ver con la mecanización y el aparato burocrático que es todo menos humano. Entonces, ahí debemos igual hay que ponerse a trabajar. Me están diciendo que cinco minutos, así que saquemos las cestas de frutas trópicas. No sé, aunque yo ya. Yo me veo como Conchita, la de la crema de guayaba. ¿Se han bueno de eso? Las seis Conchitas, qué rica tonelada. Sí, sí. Bueno, Cori, vamos contigo. Bueno, voy con mi cesta. Vale, pues en esta ocasión mi aguacate de oro va para Pablo Martín, que es el biólogo marino que empezó a mover todo el tema de los charcos no se tocan y que ha hecho... Otra polémica, qué madre, madre. ...hoy que hemos hablado mucho de la costa y demás... ¿Vamos a hormigonar los charcos o cómo? A mí el aguacate de oro porque el gobierno de Canarias ha hecho todo ese movimiento y soy siempre en pro a la participación social y ha hecho también que, oye, que el gobierno de Canarias haya echado para detrás todo ese planteamiento de intervenir en los charcos y ya que estamos, pues mi aguacate de oro para Pablo Martín, el biólogo que ha movido todo esto también. Muy bien, y a nosotros eso, bueno, y que hay que, que la gente parece que uno da cosas por sentado y no puede ser, pero es que hay mucha gente que no sabe que un charco y un bufadero no son lo mismo, ¿eh? Sí. Y hemos visto cositas este verano, ¿verdad? No sean tan atrevidos, ¿eh? Que un bufadero, es que además te lo he dicho en la propia palabra, bufa. ¿Verdad? Te succiona y luego no te suelta, colega. Bueno, y mi cáscara de plátano, la tengo difícil porque tengo para dar cáscara de plátano a muchas personas, pero en este caso, como solo tengo que elegir una, no puedo elegir una manilla de cáscara completa. Dale una manilla, venga. Se la voy a dar en esta ocasión a Pedro Sánchez. Ay, mi madre. Directamente. ¿Se las mandas a Lanzarote? No, bueno, vamos a ver, porque yo creo que... A mí me gusta que estén en Lanzarote los presidentes. Sí. Bueno, pues en este caso es un tema, con el tema de la electricidad. Nos mandan a lavar por la noche. Luego después, estos días, ha sido el récord 220 y pico euros el kilovato. O sea, yo creo que es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo, ya yo tengo una idea conformada sobre esto, de algunas empresas eléctricas que se dedican a producir electricidad con materias primas muy baratas, gratis, digamos. Veas el agua, ¿no? Sí, pero yo lo que creo es que independientemente... Y condicionan el precio del resto, ¿no? Los consensos, de las políticas que se tienen que llevar a cabo, paralelamente, estando en una pandemia, estando en la situación en que las empresas y la ciudadanía está como está, tenían que haber dado o tienen que dar una respuesta más grande. mayor, más rápida, más eficaz para que las ciudadanías no estemos viviendo esta situación. Por eso es mi manilla de plata, de cáscara. ¿Te parece una manilla de cáscara? Una manilla. Con sus pintitas y todo, ¿eh? Que son de Canarias. ¿A ustedes les parecería bien, te iba a decir, les parecería bien que se llevara adelante... Acabo de tener un blanco mental, Cori, pero espérate que lo recupero, hablo con ermitas y te lo vuelvo a preguntar. Vale, vale. Porque me interesaba mucho lo que ustedes pudieran opinar sobre esto. En mitad, vamos con tu cesta de frutas tropicales, que yo, claro, son tantas cosas en el cerebro que... Yo la cesta de frutas la tengo la mitad, yo creo que la aguacate, si lo tengo claro. Y es las ayudas que se aprobaron en este consejo de gobierno para la colaboración con los ayuntamientos, para las ayudas sociales. 68 millones, ¿nos cuentan? No, 6,2, 8 millones, ¿dónde saca título 68? Del titular mal redactado. Ahora sí, se habían comido la coma, ¿eh? Ahora lo abro y sí quita la coma. Muy mal. Claro, yo decía, yuhu, 68 millones, no hay problema en la residencia. 6,8. Y yo, la cáscara de plátano, yo creo que es con uno de los temas que hemos tratado. No podemos, y en este caso le toca, con todo lo que sea, y aquí, autoresiva, como se dice, yo creo que a lo que ha ocurrido con un informe sobre la residencia. Es insostenible lo que ha ocurrido con ese informe y con la responsabilidad que se tiene desde un área como es la de bienestar social, que es el de gobierno canaria. Y allí con todas las consecuencias, a mí me parece. A ver, y vamos a ser claros, en manos de un partido político que es el abanderado de la cuestión y de la acción social, etcétera, etcétera. Bueno, pues mal retrato estamos viendo. Ahí lo... Yo, asumiendo, esta es personalidad, pero porque estoy en cierta vida caldeada desde que empecé a oír toda absolutamente el tema, y yo creo que a mí me tocará en algún momento para uno atorrará, porque estamos gobernando los tres, porque incluso a Pedro Sánchez no hubiera dado el que ha dicho ella, los tres me tocará en algún momento, y hay que reconocer cuando metemos la pata hasta el fondo, y este es uno de los casos. Muy bien, gracias Hermitas por estar aquí con nosotros una semana más. No sé si te vemos la semana que viene, si es así. No creo, después te lo creo que me va a decir. Esto es que se vea como broma, que te está riendo, porque te va a bajar el ché. No, Hermitas, mija, tú vuelve con nosotros. Tú vuelve a casa, que somos del 10, hombre. Gracias Hermitas. Bueno, nos queda la cesta de frutas tropicales de Zahida González, portavoz del PP en el Cabildo Insular de Tenerife. Estoy recetando la pregunta, ¿eh, Cori? Pues yo voy a empezar por el plátano para acabar el programa bien y con... Le soltamos una cascarita ahí. No, la cascarita se la suelto... Mira, eso con lo que estabas diciendo, ¿no? El abanderarse de temas, de temas sociales, de temas, en el caso de violencia de género, ¿no? Donde el Partido Socialista y sobre todo Marían Franqueta ha sido francamente agresiva, bueno, pues con otros partidos políticos y demás, porque según ella no se hacía lo suficiente. Bueno, pues resulta que hemos visto y va a comisión y irá a pleno, pues la devolución de cerca de 500.000 euros de unas subvenciones venidas del Pacto de Violencia contra la Violencia de Género, bueno, que se han dejado sin ejecutar, de unas cantidades globales que venían desglosadas diferentes proyectos, bueno, pues la suma de todo lo que no se han ejecutado llega a cerca de los 500.000 euros. Y es devolver esos 500.000 euros más los intereses de demora por no haberse lo gastado. Entonces, bueno, pues se dan notas de prensa, volvemos a lo mismo, ¿no? En uno de los proyectos anunciaban a Bombo y Platillo, ¿no? 800.000 euros para ayudar a las víctimas de violencia de género. De esos cerca de 700... eran cerca de 800.000 euros, han dejado sin ejecutar 300.000. Luego, una partida específica para víctimas de violencia de género de refuerzo, ejecutaron de 300.000, solamente 68.000 euros. Eso me parece una vergüenza. Y más, es una vergüenza que cuando tú honradamente, pues eres honrada y dices, bueno, voy a intentar hacer lo que es posible, lo que pueda ejecutar y demás, no. Pero cuando se es tan agresiva con otras personas y con otros grupos políticos, ¿no? Diciendo que son una, poco menos que una basura, porque no han ejecutado. Cuando cada uno intenta hacer lo mejor posible, ¿no? Y va a ser más corrido, yo voy a decir, los manda para ricos, ahí va. Bueno, pues exactamente, ¿no? Luego que le pasen a ellas cosas como esta, pero no pasa nada, porque sistemáticamente lleva desde inicio de mandato, no solo destruyendo, sino no ejecutando y además atacando directamente a todo aquello que se le intenta, bueno, se le intenta poner de frente de la mala gestión que está realizando. Bueno, pues esta mala gestión la están sufriendo las víctimas de violencia de género. Plátano, cáscara de plátano, me quedé trastornado que hasta dislénsico me volví. Bueno, y voy a acabar con tu aguacate de ahora, por favor. Sí, en positivo, mira, yo tengo que felicitar, y ese es mi aguacate a nuestra sociedad canaria y a la sociedad tinerfeña por el, por una parte, la ciudadanía que ha ido masivamente a vacunarse y gracias a eso, pues hemos tenido, tenemos ahora mismo los índices de vacunación completa que tenemos, con lo cual, bueno, poco a poco empezamos a intentar ver la luz al final del túnel y sobre todo a los equipos sanitarios que han estado mañana, tardes y noches, pues haciendo posible esa vacunación masiva de todos los ciudadanos. Sí, y además haciendo de muro, de paragolpes, ¿verdad?, de toda la situación esquizoide políticamente hablando que hemos vivido durante dos años, ¿no? Al final son ellos los que, los primeros que valen. Pues para todos ellos, mi aguacate. Muy bien, Cori, no me había olvidado la pregunta. Ah, volvió, pero parece que salida, pero no. No, es que Cori nos hablaba de las eléctricas y de la subida del precio de la luz, etc. Sí, de la manilla de cárcel. Exacto, ella dio una fuerte manilla. A ver, les pregunto, venga, a nivel personal para no meterlas en líos con los partidos, ¿tú apoyarías una compañía eléctrica pública, no sé si estatal o canaria? No. No. ¿Saida? O sea, es la mayor vendida de humo, es la mayor vendida de humo de la historia, y no pienso entrar en eso. A ver, que esto no es que nadie me ha patrocinado la pregunta ni nada. No, pero la coges, la coges. Me viva. Me viva. Me viva. Me viva. Me viva. Me viva. Porque, claro, porque dices, venga, vale. Es lo que nos están contando. Compañías eléctricas públicas. Hermita, ¿tú qué piensas de esto? ¿Se solucionaría el problema? No, no, no. Tírala, Hermita, tírala. No va a solucionar el problema. No. Eso no soluciona el problema. Bueno, pues un elco, ya saben. Patrocínennos algo. No, 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 no. Que hemos tenido cortes aquí. Durante este verano también hemos tenido cortes eléctricos en esta isla, ¿eh? Y a ver cuándo nos explican por qué todas las energías renovables que tenemos en esta isla. Yo entiendo que esto es muy tal. Pero, ¿por qué la energía que se acumula? Bueno, a veces se encienden ventiladores, aspas, en esta isla y placas solares que producen energía y que se suelta directamente la red. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando a lo mejor en la red ya hay suficiente energía, esa energía que hemos producido de manera verde no se puede guardar porque no hay batería. Fíjense ustedes, qué cosa más sencilla, ¿eh? Pero qué problemita tenemos en esta isla. Y mientras, pagando por el CO2 y los carburantes y todas esas cosas, ¿no? En fin, bueno, qué ecológico. En la semana que viene tengo un panel verde detrás. Bueno, muchas gracias a las tres por estar con nosotros, por compartir tiempo de televisión local con toda nuestra audiencia en el norte y en el sur, que sabemos que las estaban esperando, ¿vale? Este programa tiene más seguimiento del que uno pueda pensarse, ¿eh? Y sí que nos ven, lo que pasa es que uno piensa que no nos ve nadie para no ponerse nerviosos. Pero sí que somos conscientes de que ustedes están ahí detrás o delante de sus pantallas permitiéndonos cada jueves y con las redifusiones que nos metamos en todos sus hogares, ¿vale? Y eso a nosotros nos llena el corazón, nos infla el pecho de una manera, parecemos el gallo de Pepe de la gente. Bueno, a todas, muchas gracias, aguacate de oro para todos ustedes, para mi equipo también, a pesar de que hoy me han estado mandando mensajitos de audio por aquí y metiéndose con uno, pero sí, les vamos a dar una. Un abrazo y medio aguacate de oro para todos ustedes. Y a todos ustedes, audiencia, una caja entera, una finca de aguacateros para todos ustedes. Hasta la próxima semana, sean felices y continúen... Esperen, que no he hecho la promo. De lunes a viernes, despierta Tenerife en Sanadur Radio, en la TDT, en la 103.6, en la web. Cada mes, Ocio y Negocio, lo encuentran en instituciones, en todas las estaciones de servicio DISA de la isla de Tenerife y en Oceano de Combustibles. Chiquita red de distribución que tenemos, además de en estancos, bares, 24 horas y todas esas cosas. Y dense una vueltita por el Centro Ímpico y de Ocio y Oceano de Combustibles, que aquí siempre se pueden mandar algo bueno, a un precio económico, en la justa medida. Y además le pueden dar un paseo en caballo a los chiquillos por 5 euros. Paseo en caballo a los chiquillos por 5 euros en el Centro Ímpico y de Ocio y Oceano de Combustibles. ¡Hala! Y hasta la semana que viene.